Pues como ustedes saben hemos condenado rotundamente ese acoso. Nadie debe ser acosado por sus ideas, por defender lo que entiende sus intereses. Ha habido declaraciones en este sentido muy contundentes, la última si no estoy mal informado del propio ministro del Interior y por lo tanto el gobierno de España va a estar al lado de la gente en defensa de la libertad, en defensa de la libre opinión y de la libre expresión y también con un recordatorio y es que las sentencias judiciales deben ser cumplidas. Por parte del gobierno lo que ha de haber es lo que está viendo desde ya, que es una protección a la familia, a ese niño, a esa escuela. Y desde luego también una cuestión que no es solo de gobiernos, sino que es la de promover una reacción social. Yo quiero, es un caso muy distinto pero que ha coincidido en el tiempo, el señalamiento del domicilio del rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. La sociedad debe responder, debe reaccionar. No es posible que nadie vea coartada su libertad por sus ideas, por su ejercicio de una profesión o en este caso de la función del rector de la Universidad Autónoma. Los que estamos por la convivencia estamos en contra de toda violencia, de toda coacción y lo hemos de manifestar siempre en todo lugar.